Bueno, y ahora os voy a explicar en qué consiste la ficha que vamos a ver. Mirad, os he puesto encima de esta entrada de NewTiger5, os voy a poner el vídeo, ¿vale? Con toda la explicación que os he estado comentando antes, más esta de ahora mismo. Os voy a comentar la entrada, ¿vale? Mirad, esta que tenéis aquí es el libro que nosotros tenemos en clase, ¿vale? Si nosotros presionamos una vez, le damos un clic, os salta automáticamente a la unidad 5, que es por donde nos habíamos quedado. Fijaos qué listos son los de las editoriales, que ya sabían por dónde nos habíamos quedado y tú, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis el libro. Si le dais a esta flechita de la derecha, avanzáis la página, ¿lo veis? Si queréis verla más grande, le dais a la lupa de aquí abajo una vez. Como veis, el ratón, ¿vale? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Pasáis la hoja, si queréis otra vez le volvéis a dar y la veis hacia atrás. Ahora, aquí tenéis todo el libro. Bueno, el libro desde la unidad 5, ¿vale? Esta unidad, la 6, ya la veremos. Entonces, la parte, por ejemplo, de gramática, pues os voy aquí. Y es la misma que yo os he puesto en el tutorial. ¿Vale? Esto, por un lado, el libro. Recordad, dais un clic aquí y os salta el libro, ¿vale? Y por otro, sería la primera ficha que tenéis que hacer hoy, lunes, sería esta. ¿Vale? Que pone vocabulario, unidad 5, vocabulary, unit 5, past times. Instrucciones, ¿vale? Las instrucciones y todos los demás las voy a poner en español para que no haya ningún malentendido y todo el mundo sepa lo que hay que hacer. ¿Vale? Como ya os he dicho antes, una vez que vosotros hacéis la ficha, dice, look and complete. En esta ficha lo único que tenéis que hacer es completar. Hemos visto el vocabulario. Si alguien no se acuerda, le puede dar aquí arriba otra vez y vuelve a ver el vocabulario. Aquí, en cada hueco, falta una palabra. ¿Vale? Pues solamente tenéis que clicar aquí y poner qué palabra faltaría. En esta ya viene, en el número 1 viene, I use a computer. ¿Y aquí qué sería? Pues me pone ahí, I go to school. ¿El dog qué sería? Ahí. Muy bien. Watch. ¿Vale? Una vez que hayáis terminado el ejercicio 1, el dog dice, look and match. Mira y une. El número 1. ¿Con quién va? Este niño está ayudando en casa. ¿Qué tendremos que señalar? I listen to music. I work hard at school. I watch TV. I look after my pet. ¿Cuál? Pues en este caso sería, I help at home. Es yo ayudo en casa. ¿Vale? Veis todo, las imágenes y la unís con la frase correspondiente. Una vez que hayáis terminado, le dais a terminado, como yo he dicho antes, os van a salir dos opciones, comprobar mi respuesta, enviar mi respuesta al profesor, que sería lo que tenéis que hacer. Voy a hacer, enviar mi respuesta, introduce tu nombre completo. Pues yo pongo mi nombre, ¿vale? Ana Fernández Moreno. Curso. Vuestro curso sería quinto. ¿Vale? Asignatura. No hace falta que pongáis porque yo ya sé que es inglés. Pero bueno, claro, es que esto también lo estoy haciendo con mi curso de tercero, con toda la asignatura. Así que, pero bueno, que lo importante es que pongáis vuestro nombre, ¿vale? Y una vez que hayáis terminado de rellenar esto, le dais a send, que es enviar. Le dais un clic, ¿vale? Ay, perdón, que se me ha olvidado poner introduce, veis, estaba yo diciendo, introduce el email. Aquí es donde tenéis que poner Ana Fernández. Este email, Ana Fernández 74, ¿vale? Arroba gmail punto com. ¿Lo veis? El que no se acuerde, mira otra vez aquí arriba, ¿vale? Le dais, si queréis seleccionáis, copiáis y pegáis aquí. ¿De acuerdo? Le dais a enviar y a mí me llega tu respuesta, ¿vale?